a la austriaca se ha equivocado, porque creo que habla conmigo y se falla al novio y le he dicho que hagamos el revés es que no tiene sentido esta amistad hay que desconectar una alarma desconectar la alarma si, pero conociendo como nos conocemos yo creo que entraremos, saltará la alarma pondremos el taladro y nos cubriremos dentro hasta que llegue la policía vamos a intentar lo podríamos intentar hacer sin pegar tiros no, el problema por lo que estoy viendo antes en el árbol de habilidades es que tienes que tener máquinas para desactivar las cámaras madre mía, vaya orejotas que tienes Richard vaya orejas tengo orejas buenas que no me veo de ladrón mira, tengo un correanso si, 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 si va andando de lado si, 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 vamo, se nota de que el malo he debo de tener luego, luego podemos romper el este una cara de hijo puta claro, si te he dicho, mira que yo tenía, yo tenía tiene que ver una puerta trasera por algún lado que yo tenía desbloqueado el ECM del fantasma Yo me quiero llevar el coche Hola, buenas tardes Aquí donde se roba Tonto El tío ese está ahí plantado Ah, mira, podemos entrar por aquí arriba Vale, yo te sigo El edificio de la joyería, ¿cuál es? Este marrón, el de la escalera Sí A ver cuando pase el tío ese Claro, con fuerza la puerta Espera, espera Que quiero estar con vosotros Fuerzala, ponte la máscara, solo tú Vale No, pero que no te pongas Y para qué te ponen la máscara Para ahí ¿Por qué? No, no, nadie me ve Porque si no, no puedo forzar en la cerradura Ah, si no, no puedo Aún no te han visto No, no, nadie me ha visto Se han puesto en la alerta Yo estoy aquí delante Con la máscara, pero bueno Vale Hay un tío ahí Pero es un civil Cuidado que Arzan seguramente al entrar habrá uno de seguridad ¿Llevas el silenciador en el arma? No Quítate la máscara ahora Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Ya, ya me ha visto Arti, quítate la máscara Ya, ya te ha visto a alguien Ojo, que viene, que viene Voy No, 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 voy Me ha visto A la mierda A pegar tiros Joder Ya está No, 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 tranquilo, tranquilo ¿Me quito la máscara? ¿Me sale como una cerda? ¿Me quita la máscara o qué hago? Ya no puedo No puedo, no puedo Cada vez que os cargáis a un tío Un policía hay que hablar por la... Que nos están viendo aquí y otra vez a pegar tiros porque no la tarjeta abrí la puerta y mira aquí hasta esta uve abrir la puerta de esta uve allí allí donde hay que utilizar la tarjeta digo yo y robando yo voy cubriendo otros ir cogiendo yo estoy forzando la cerradura porque esto está si me cubrís que hago el robo o cubro entonces si lo hubiéramos hecho de manera sutil la cosa es entrar por aquí es que somos unos bandarras somos unos bandarras de vallecas tío joder y entonces cuando ya estéis todo bien lleno pues se crea una mochila una bolsa de estas yo estoy robando aquí el mostrador este sigo robando aquí eh si viene mucha no viene mucha palma que viene está en asalto me estamos sacando ya vienen donde está en la puerta principal mierda 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 que es eso muerto eso es que ha sido una bomba una granada tío lo siento chicos pero aún estás vivo coño por la escalera bajan por la escalera a mí me han matado también vale pero estás muerto es difícil a la final no que va es normal por madre mía tenemos que seguir robando y cuando tengamos la bolsa las podemos dejar aquí detrás veis donde he puesto yo la bolsa lanzadla ahí con el teclado cual era con el teclado y que ha sido una bolsa mira vente aquí detrás veis donde está la vete ahí una bolsa aquí en el suelo yo sigo robando tú llevas una bolsa vale lanzadla lanzadla aquí abajo y quien lleva una bolsa donde está esta entonces todos ah vale si 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 con la LV hasta que nos manten y con el teclado cual era con el teclado con la F era no con el teclado es la G la G vale ya está y una vez que lanzas la bolsa que hace voy a seguir robando otra vez a seguir robando voy a ir para arriba creo que había algo ahí joder es súper difícil jugar con el Wii Mando eh mierda yo prefiero el ratón para estos juegos es un shooter tío como otro cualquiera como vamos a saco o sea que no vamos a hacer ni una partida en sigilo tío es que es muy difícil si pues es fácil hombre no pero por lo menos hasta dar el golpe entiendes por lo menos hasta llegar al objetivo luego si te tienes que escapar a tiros pues vale pero joder tío que empezamos desde cero pegando tiros macho es que nos pillan es que somos un poco mangos que somos de Vallecas del mismo Vallecas y claro somos unos pelados por la puerta principal viene en la de Dios macho ojo hay hay ah coño eso que es ah es que hemos de una mina me da que las minas no es para abrir las no no para abrir las cajas sino que es para cubrir los pasillos si es para cepillarse gente las minas sirven para cargarse gente no para vale he puesto el taladro y quedan vale más de tres minutos a mi yo estoy casi muerto donde está quien tenía lo de vida y tengo yo uno espera que le voy a poner tengo yo uno tengo yo no yo no ponlo por aquí en el pasillo con la F hay munición eh que me he equivocado antes con la F con la F creo no hay que vigilar también los fajos porque si no se los llevan eh vale ahí está la policía chicos chicos tengo folio limpio folio limpio ya está ya está mira ya está aquí la furgo está la furgoneta ahí o que yo creo que yo creo que lo mejor es traerse la pasta e intentar ir por detrás claro se nos ha quedado la pasta abajo ahora tío super difícil tío disparar eh se mueve un montón la puta es un civil o un madero vestido de azul eh un madero ahí viene otro ¿dónde se están escondiendo tío? vale cojo la pasta y la voy tirando la voy dejando aquí cubriendo no por aquí no pero por la puerta principal desde aquí no yo es que yo iré por detrás eh me da a mí que va a estar más vacío coño ¿qué estás aquí? por donde hemos entrado vale vale ¿cuántas bolsas quedan? unos minutos está vacíisima vacíisima está vacío 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 eh a madre que me parió sí ¿no? aquí ya no queda nadie por donde es vale ya está aquí ya no queda nadie pues vamos a tener que ir tirando una bolsa eh porque ahí tenemos cinco bolsas vienen vienen por la puerta principal un atrope mil hostia están aquí mismo macho los putas que los parió están aquí están aquí Richie cuidado coño están detrás de ti ya está ya está ya lo tengo enganchado dice quién es hostia ¿dónde coño sube? por detrás por detrás ¿debajo? no sé sigue sin saber los objetivos pensaba que no íbamos ya no nos podíamos ir ya pero vamos a esperar a la caja fuerte eh que te está robando el cabrón de la mochila como mola ¿quién? se lo llevan se llevan la pasta hay que cargárselo pero que está guay porque no es que la quiten y te jodan la partida ¿sabes? sino que la se la mueven y le pueden matar y se cae la bolsa está guay pero vamos que ven por culo la bolsa ¿sabes? ha muerto la vida han lanzado están aquí han lanzado unos botes de humo ¿dónde está el maletín de las balas? macho ¿dónde está? ¿dónde están las balas? está el maletín por donde entramos al principio ¿la vida se recupera poco a poco o no? ¡hostia! ¡hostia puta! no 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 le llego no llego no llego ¡hostia! pero están fuera tío que putada están fuera las putas balas cuidado es que están fuera las balas la que salió de aquí fuera espera voy a poner las balas pongo balas hay que jugar mucho con lo que el tiempo de espera para que se se recupere el escudo y hay que ponerse al cubierto mira mira está atravesando la puta pared tío ¡hohoho! ya ha volado ya ha volado el casco 25 segundos sin taladro hijo de puta el municipal este que viene un municipal aquí que no me encargo que te he blindado tío el municipal dice eso es un municipal de tráfico míralo estoy esperando el mod de de Manolo Cobar ¿eh? pobre tío caja puerta abierta 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 ¡oh! 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 a mí no me cabe a mí no me cabe claro porque ya llevas una bolsa ¿qué quieres? que cago 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 voy a coger la bolsa hostia vienen vienen los del escudo estos son unos cabrones de cuidado yo he cogido la bolsa la caja fuerte sin nadie sin nadie sin nada la fuerte mira lo mejor lo mejor es que vengan por aquí arriba y como tienen que ir en alguna de las dos direcciones nos pegamos por detrás por la espalda ¿veis? yo he cogido la bolsa creo, ¿no? he cogido mi bolsa ya ya está voy a morir chavales hay más bolsas aquí que personas o sea que tenemos que ir lanzándolas yo llevo una y yo llevo una creo, ¿no? echadme un ojo y yo creo que he cogido una pero que no tengo dinero que yo creo que llevo bolsa mira la dejamos aquí vigiladla la voy tirando hostia lo que hay aquí hostia lo que hay aquí ¿dónde estás? arriba, arriba cogiendo la última bolsa pues cogerla y sal de ahí hay que aprovechar ahora que ha parado esto rápido, rápido está muy tranquilo esto ahora, ¿no? sí, ¿dónde está esto? mira, mira, mira por ahí en el fondo hostia, aquí una pregunta ¿hay habida por ahí? sí, aquí toma, te lo voy a poner espera ah, no estaba arriba en el puto pasillo y no puedo yo creo que debemos ir tirando hacia la furgoneta, ¿eh? yo llevo un fajo de dinero quedaos ahí y la bolsa ¿qué hacemos? he gastado a un policía queriendo robarnos una bolsa ¿qué hacemos con la bolsa? cubrirme, cubrirme cubrirme un poquito mira aquí aquí un montón un montón aquí, aquí detrás, detrás joder estoy muerto, tío en el callejón en el callejón ¿lo has hecho? sí, has hecho un, no sé un take down cuidado, cuidado tripe, cállate uno que se quiere llevar se quiere llevar nuestra pasta ya, ya pero han alzado humo y no veo bien y yo creo que llevo una bolsa yo en los lomos puestos ya creo que he cogido yo una de las bolsas pero tira para adelante que se quieren dos cubriendo y nosotros necesito ayuda bueno, la droga yo estoy, yo estoy llevando la tercera bolsa así que solo falta llevar más vale, vale, vale voy, voy por aquí yo voy detrás con la otra bolsa que Richard, sabemos de quién me he cojeado ya está aquí también roba droga, eh ya tenemos cuatro ¿ya está? sí hola, soy un negro muy lento soy un negro muy lento ¿me he dejado la bolsa yo o no? no sé si la he dejado no, 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 no la llevas en la chepa ahora que voy que la llevo que necesito cobertura vale, tú corre, tú corre me está corriendo para acá me está corriendo muchísimo pero, pero deja la droga ya está ya está hay que dejarla no porque era la última pues imaginaos esto en Overkill que es el nivel de dificultad más alto joder que cara bueno, no lo hemos llevado nada mal, eh sí, yo iba como a de ritmo vuestro pero no pasa nada me resulta muy difícil escucharos y jugar a la vez tenemos que escapar ah, no, no hemos ganado la pasta no, ya está, ya está claro vale, vale voy a elegir una escapada de esas raras elijo esta, esta vez elegida quiero una máscara nueva pues no ala lanza fuego que me ha tocado patrón mecánico wow, a mí me toca cada mierda, tío que joder es un patrón mecánico V, elige, hombre me han preguntado así, voy ah, mira, dinero es lo mejor es lo mejor, el dinero a la larga bueno chicos, yo os abandono por hoy que me va haciendo ahorita bueno vale, pues ya sabes déjate el curro, tío sí otro día lo intentaremos en difícil otro día lo hacemos en difícil sí, 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 sí cuando tengamos nivel 4, 5 lo hacemos ya en difícil es jugando vosotros y alguien del ahí bueno, pero mira ya, tenemos a Richie en el 34 joder, que nos cubra a todos eso sí bueno hasta la vista, Arti venga, chao hasta luego hasta luego ¿cómo se le invita otra vez? ¿cómo se le invita de así? vale, me lo invita otra vez voy a elegir voy a elegir contrato esto es uno uno difícil no menos rápido vale, vale